Muchos me preguntan, ¿cómo es mi vida? De los 365 días del año, 300 estoy con ustedes, con mi gente. Así comienza mi historia, el Rey del Huepa. Con todo cariño, con todo respeto. Vamos a dejarlo en una fuerte, un fuerte aplauso. Juan Manuel Quisian, Sonido Quis, hasta el cielo por favor que se escuche. El aplauso de la banda solidera. Bueno, solidero, nace una leyenda. Hasta siempre, Juan Manuel Quisian. Vamos a iniciar todo mundo, y agarramos pareja, de sus temas preferidos, de su música, el Grupo Radio Cumbia. Suéltalo bonito, todo mundo arriba. Ahora, vamos a bailar, vamos a gozar. Puro macatero, viene a motivar. Con la mano arriba, vamos a gritar. Hue, pan, hue, pan. Manos al lugar, andas bailando. Puro macatero, viene a motivar. La era, el tema, vamos a rezar. Motívate, motívate, motívate. Viene, viene, sale. Cumbia, dale. Quizás, ahora estés pensando. Vamos a bailar. Todos los enamorados, escúchala. Que bonito. Todo mundo arriba, pareja. La lección de tontín, hasta el cielo. Egui, y el Manuelito. Marquinhos, dale. Oye, chuta los mix. Viene hacia Martínez. La chica tormenta. Hasta el menú de Veracruz. En serio. Sí, señor. La trigo, coña, guata. Vamos a bailar. Sobre ti. Viene contra qué. Sí, sí. Chiquita. El que. Te extrañé. Mucha. Que te quiero. Todo mundo, rap, pareja. Me queda. La chica tormenta. Te inventaré. Echale mi pollito. 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 Y oraciones. Llego a los mejores. Organizaciones. Pinsa, Galicia. Pochito, torta, cuista. No van a ir. Vivo del silencio. Mano con mi poderosa. Alemalloso, 13. Pequeña. Como el surupisa. A sus pites. Para Mascota, Matos Locos. Mairita, Octopal. Hidalgo. Velozolio TV. Publipeña. El pollo bancandero. La TMS. Un saludo. Hola. Para Chuchito Vera. Sí, señor. Gracias, Chuchito. Vamos a bailar. Dice sí. Alfredo Vélez. Más del gol. Y siempre serás. Publicidad de Raúl. Marijuárez. Sí, señor Marcáteres. Vamos a bailar. Y el barcoza. Como. Manzatan. Rojo, cumbia. Vivo, Mario, Lucas. Por los chuchitos de la secundia. Sí, señor. Manzatan. Quizá. Onda para los enamorados. Detrás de otro. Vamos con la manta. Hola, pude hacer. Va que la banda. Va que se a conocer. Vanda seis. Barro por locos. Contigo otra vez. Gracias. ¿Cómo dice? No te escucho. Para los enamorados. Radio cumbia. Mike. No te escucho. No te escucho. Sí. Por su cumpleaños. Beso a mi mujer. Barbosa. Saltán. Lo que te escucho me. ¿Cómo dice? Sí. Llego la manta. Esperta. Activo CDC. Escañé, que te quiero aunque tú no me creas Y dice bonito Tren y pensaré Un nuevo método de hablar La banda que es historia Todos los pañales Málsate un hidalgo Econcuello, Bonas Gale, Loga Econcuello, Bonas Esta noche No lo haré jamás A la banda de Asisa Y fue cruz De la copinza y de algo Enchula, que preciosa De tu piel A repetir una nueva historia Que no pasará jamás Un amor de dos Me creas Los son por ahí quizá Vamos a reventar A ver en el cielo Están con ellos bailando Con el sabor Así lo dice La sub-13 O nos presentamos El baño del coja Pami Bebilla el pillo Tomani César Cusano A la banda de Asisa No lo haré jamás 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 La mejor Como el sudo En tu piel Vamos vos y vos En tu piel En tu chuchito Aresli ¿Aresriquíes? Hay un llominino Hay un llanino Hay un lany El lany M capsule Y al señor Raúl Y el Lomo El L spawn Y siempre serás el amor de mi vida Marijuárez, suena manjata Marijuárez Mariposa Y siempre serás el amor de mi vida 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 Marijuárez, suena manjata 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 Marijuárez, suena manjata